No sabemos cómo defenderlo Miren, por lo menos viene usted aquí, solo le deja aquí, aquí, preparado No, de frente, para acá No, es que si por lo menos el enemigo está aquí, lo agarra técnico, es fácil así Ajá Mientras que ustedes vienen aquí, aquí, solo le deja aquí, solo Después lo le deja aquí, aquí, y aquí Después viene el amigo suyo aquí, solo lo agarra para atrás, para atrás Esperen, después cuando viene aquí, solo lo agarra, ya PAAAA Golpe Después, solo le deja aquí, ya Solo le agarra una patada PUM PAA 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 PUM PUM Y después lo le agarra, ya PUM PAA 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 PAAAAAAAA PAA